¿Qué tal? Unos freebies rapiditos aquí de Rite Aid que están válidos tres días, empezando creo que el jueves, hasta el día de hoy sábado. Me esperé hasta hoy porque Rite Aid me envió un cupón de un 30% en cualquier compra, gracias a ese día que los Plenty Points no se imprimieron. Revisen sus correos electrónicos, así que me fui con ese objetivo de utilizar ese 30%, pero viniendo a casa y mirando mi recibo no me sirvió de nada. En todo caso, los Stay Free están a 1.99, en dos se haría 3.98. Tenemos un cupón de 2 dólares en la compra de dos que salió octubre 15, noviembre 15, así que yo pagué 1.98, me regresaron 2 dólares. Las aguas de Rite Aid se llaman de Pantry, pueden tomarlas de Coco, Durazno o Kiwi, están a 3 por 2 dólares, les saldría 2 de ellas a 67 centavos, una de ellas a 66 centavos, si las comprara individualmente. Si usted compra 3 de ellas, les regresan 2 dólares en Plenty Points, o sea que son totalmente gratis. Lo mismo sucede con los Kit Kats, están a 3 por 2 dólares y les regresan 2 dólares, no necesita cupones. Si usted tiene cupones para los Reese's, que había como imprimir hace ya varias semanas, tal vez sea un Money Maker, para mí fue solo gratis. Y mi hijo tiene un cumpleaños, de todas maneras iba a comprar una gift card, pero vi que si usted compra una de 24.99 de los Xbox, les regresan 5 dólares en Plenty Points, así que lo hice. Y es todo lo que tengo por ahora, mañana traeré nuevas ofertas, saludos, bendiciones y hasta siempre, bye.